Hola, ya estás de nuevo en Macronews y Macronews TV. Yo soy coach en desarrollo humano Vanessa Padmir. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero últimamente todo mundo habla de la zona de confort. Como si fuera ese lugar donde todo mundo quiere salir y en donde nadie quiere entrar. Lo cual resulta muy extraño porque yo no he conocido a ninguna persona que no le guste el confort. Que no le gusta estar cómodo. Entonces veamos un poco más a fondo de qué se trata. Para empezar, la zona de confort no es un lugar físico. No existe, no tiene un espacio. Es sencillamente una metáfora para describir acciones, actitudes, situaciones o hábitos. Con los cuales ya tenemos como una costumbre de hacer. Y que normalmente no funcionan hasta cierto momento. En otros momentos ya no nos funcionan. Ahora, la zona de confort es también esta parte de nosotros. En la cual no es que tengamos que salir. Porque la verdad es que la vida solita nos saca. Es en la cual no nos tenemos que aferrar. Como por ejemplo el parto. En un parto el bebé está completamente cómodo dentro del vientre materno. No tiene que hacer absolutamente nada para recibir todos los satisfactores que necesita. Pero tiene un periodo muy limitado y esta situación va a ser efímera. La vida, la naturaleza se va a encargar solita de sacar ese bebé de la zona de confort. Pues a través del disconfort empieza a dar contracciones, empieza a dar ciertos dolores, ciertos síntomas que indican que el bebé ya tiene que salir porque ya está listo. De la misma manera pasa en la vida. O sea, podemos tener situaciones en las cuales nos sentimos completamente cómodos y que en cierto momento dejan de ser cómodas. Empezamos a sentir pues como que aprietan, incomodidades, dolores o incluso sufrimientos. Pero estos solamente son provocados por nuestra resistencia a salir de esa zona de confort. O sea, ni siquiera tenemos que salir. Nada más no tenemos que aferrarnos. Es como si todos quisiéramos que todos los días fueran viernes y no querramos que suceda un lunes. Pero para que nosotros disfrutemos del viernes tuvo que haber habido un lunes. Si estuviéramos de vacaciones, da igual que día sea. Entonces yo te invito a que no salgas de tu zona de confort. Te juro que la vida solita te va a sacar. Más bien a que no te resistas. A que si empiezas a sentir incomodidades, pues entiendas que la vida te está llevando por otros caminos. Me llamo Vanessa Padmir, yo soy coach en desarrollo humano. Gracias por seguirnos en nuestras redes. Esto es Macronews y Macronews TV.